Cuando estás enamorado, te vale la vida. Pepe Aguilar da consejos de amor. ¿Consejitos da Pepe Aguilar, eh? Mis respetos, porque ahora sí se rifocó sus consejos. Y es que, pues, como todo el mundo sabemos, su hija anda como en la miel sobre hojuelas. De hecho, se piensa que estos consejos fueron directamente para Ángela Aguilar, porque a través de una entrevista, pues, Pepe Aguilar dio muchos consejos de amor, pero sobre todo de amor propio. Y vaya que qué detallazo, eh, porque Ángela Aguilar, si le haces caso a tu papá, tú muy bien, y si no, te vas a ir a la perdición. Esperamos que no sea el caso, pero, ¿qué fue lo que dijo Pepe Aguilar? Resulta que le preguntaron acerca de las relaciones, ¿no? Cómo funciona, cómo el hecho de decir tu verdad, lo que tú sientes, lo que tú piensas también, bueno, si hay infidelidad o si no hay compromiso, o bien, pues es nada más, como ya saben, para chiflando y aplaudiendo, pues, como que, ¿pa' qué quieres algo serio, no? Pero específicamente habló que cuando estás enamorado o enamorada, pues, te vale todo, te vale mucho, verán, a cacahuate, la existencia y la mortalidad del cangrejo, como se diga, pero que es muy importante el tener una vida. ¿A qué va con esto? Que, bueno, al final del día, cuando estás enamorado, como te vale todo, vuelves a esa persona tu universo, tu mundo, tu todo, y que eso, ok, es bueno si quieres entregarlo, pero tienes que tener una vida, es decir, tus propios gustos, tus propias salidas, ya sea tú solo, con tu familia, con amigos, porque es parte de la vida. Si giras en torno nada más a una solamente persona, el día que se vaya, pues, es como de, ¿ya ahora qué voy a hacer con mi existencia? Y no se trata de eso, debe de haber una vez es sólida con cuatro patas. Eso es lo que dice Pepe Hilar, ¿eh? O sea que debe de haber amigos, familia, tu trabajo y la pareja. Si en algún momento tienes problemas con la pareja, te puedes apoyar, pues, con los amigos, con la familia y despejarte en tu trabajo. Y viceversa, si tienes problemas con la familia, pues, desahogarte con tus amigos o tu pareja y distraerte en el trabajo. Y realmente no lo veo tan descabellado, ¿eh? Así que, Pepe Hilar, muchas gracias por tus consejos, porque bien nos haría ayuda el hecho de saber dividir nuestra vida y no creer que nada más porque estás con una persona, todo tu mundo tiene que girar en torno a... Y, pues, bueno, ahorita, como vemos, Ángel Aguilar, pues, que su mundo es Cristian Odal y mutuamente Cristian Odal su mundo es Ángel Aguilar, aunque, pues, acaba de ser papá y cositas así, pues, ojalá no se pierdan el uno con el otro. Todo lo contrario, que, pues, puedan compartirse, que puedan sumarse y que, bueno, pues, junten sus mundos, ¿no? No hagan uno, sino junten sus mundos. Bueno, entonces, tener dos y conocerse y así, ¿no? ¿Tú qué opinas? Nos vemos en la próxima. Aquí no más.